Música Nace Americanósfera, la web que agrupa toda la cultura iberoamericana. Dieciocho nuevos documentos ingresan en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Científicos estudian el declive de las abejas en México. La edición 21 de los 4K incluirá un premio al mejor cortometraje y otro al cine y educación en valores. Y les recomendamos ampliamente el reportaje que les hemos preparado para esta emisión sobre un tema de gran actualidad. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por Eirice. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos para conocer lo que ocurre en torno a la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología de Iberoamérica. Comenzamos. Las nuevas tecnologías facilitan el intercambio cultural y lo hacen de manera tal que las instituciones pueden sumarse a distintos proyectos, tal como es el ejemplo que se describe a continuación. Recientemente, en Casa América de Madrid, España, tuvo lugar el lanzamiento de Americanósfera, un proyecto digital que reúne en una misma web los trabajos y artículos de diferentes centros del ámbito iberoamericano de la cultura. De este modo, sus usuarios podrán conocer todas las actividades, trabajos y proyectos culturales a través de un proyecto de colaboración que apuesta por la comunicación digital y, en concreto, por las redes sociales que actúan como principales potenciadoras a la hora de cruzar fronteras. La primera fase de este proyecto es lograr que todos los países de América queden representados en la web a través de sus centros y, una vez alcanzado este objetivo, se pondrá en marcha la segunda fase, que consiste en incluir a los centros de pensamiento hasta llegar a las instituciones. La web, que está disponible en inglés, español y portugués, presenta los trabajos de los diversos centros por secciones, como literatura, cine, artes escénicas, plásticas y una última pestaña denominada Más Cultura. Además de mostrar los proyectos culturales, permitirá a los visitantes conocer los detalles de su ejecución, viendo el funcionamiento de la institución por dentro. Contribuir a la preservación del patrimonio documental de los países es una de las tareas que se ha planteado la UNESCO, para lo cual realiza acciones como las que veremos en la siguiente nota. Un total de 18 nuevos documentos de 12 países de América Latina y el Caribe, que abarcan miradas lingüísticas, sociales, culturales, religiosas, antropológicas, literarias y de los derechos humanos, han sido inscritos en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, tras la decisión tomada durante la más reciente reunión anual del Comité, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador. Esta reunión contó con la presencia de especialistas de diversos países, que evaluaron un total de 21 propuestas de 12 estados miembros. Brasil, con cinco postulaciones. México, con tres. Bolivia, Colombia y Paraguay, que presentaron dos nominaciones respectivamente. Y Argentina, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, que participaron con una propuesta cada uno. Entre los documentos anexados al Registro Regional del Programa Memoria del Mundo, se encuentran actas, publicaciones de prensa, archivos personales y familiares, partituras, correspondencia, registros fotográficos y archivos mediáticos, cuyo valor radica en que forman parte de la historia de estos países, y mediante este acervo se genera un conocimiento acerca de los temas relacionados con ellos. Los objetivos principales del programa son Facilitar la preservación de los documentos a través de las técnicas más adecuadas, propiciar el acceso universal y, sobre todo, fomentar en el mundo el conocimiento de la existencia y la importancia del patrimonio documental. Para conocer la lista completa que integra este registro, se puede ingresar al sitio web de la UNESCO en la sección de Comunicación e Información. Buenos Aires, Argentina, obtuvo el primer lugar entre 25 grandes ciudades del mundo en el rubro de librerías por habitante, destaca el World Cities Culture Report de 2014. Según el estudio, en dicha ciudad hay un promedio de 25 librerías por cada 100.000 habitantes, lo que la ubica por delante de grandes urbes como París, Río de Janeiro, Madrid, Los Ángeles, Shanghái, Sydney, Toronto y Berlín, entre otras. En la Facultad de Estudios Superiores FESCU-Autitlán, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, se desarrolló un nanosistema que consiste en nanocápsulas que, mediante un polímero, protegen térmicamente a los componentes funcionales de los alimentos. Con esta innovación, los alimentos pueden ser sometidos a procesos de pasteurización sin disminuir sus propiedades y componentes nutrimentales al contrarrestar el ataque térmico que puede degradar, a la mitad o más, a los activos vulnerables a temperaturas más o menos elevadas, dijo la titular del proyecto María de la Luz Zambrano Zaragoza. Hablar de Plácido Domingo es referirse a uno de los grandes de la ópera del siglo XX, cuyo nombre simboliza la relación cultural entre España y México. Plácido Domingo en Vil nació en Madrid, España, en 1941. Hijo de cantante César Zuela, no era difícil que heredara el gusto y las cualidades para el canto. A un niño, el destino lo traería a Latinoamérica al acompañar a sus padres en una gira que culminó en México, país donde la familia decidió establecerse y donde el futuro tenor comenzó su formación en el canto. Intervino en comedias musicales, hizo coros a baladistas de la época hasta que probó suerte en la ópera, género que no abandonaría jamás y que le ha dado el prestigio mundial del que goza hasta nuestros días. Plácido Domingo no solo ha encabezado labores humanistas, sino que ha participado activamente en ellas. Basta recordar su valiosa ayuda removiendo escombros durante el terremoto que azotó a la capital mexicana en 1985 y realizando conciertos a beneficio de los damnificados. La apicultura en años recientes se ha visto afectada por diversas causas. Una de ellas es la disminución de abejas. Veamos la siguiente información respecto a la posible causa de este fenómeno en México. Un equipo de investigadores del Centro Nacional para la Investigación Disciplinaria en Microbiología Animal, CENIF Microbiología, encabezado por la doctora Marisela Leal Hernández, identificó siete virus distintos que afectan a las abejas en siete estados de la República Mexicana. Los científicos tomaron muestras con el apoyo de los apicultores en Querétaro, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Campeche. Según un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, en todo el mundo las poblaciones de abejas enfrentan un declive alarmante. El evento es conocido como síndrome del colapso de las colonias o colapso de la colmena. Los efectos de este suceso en México, aunque no se presumen tan graves como el de otras regiones del mundo, ya se han visto reflejados en la producción apícola, que últimamente ha disminuido un 20%. En este contexto, en años recientes, los científicos de todo el mundo, incluyendo México, ya trabajan en el problema, pero aún no existe consenso en cuanto a las causas exactas del fenómeno. Las investigaciones más extensas mencionan una combinación de factores como los virus, bacterias y parásitos, además del cambio climático y los pesticidas usados a gran escala en el sector agrícola. No obstante, la doctora Leale Hernández señala que el principal factor predisponente es un ácaro conocido como barroa destructor. Este ácaro, cuando se alimenta, es capaz de transmitir los virus que estamos estudiando y prácticamente no hay colmena que no lo tenga. Donde hay abejas, hay barroa, puntualizó. La Unidad Astronómica Internacional nombró recientemente como Diego Rivera a uno de los cráteres del planeta Mercurio. La organización escogió de entre 3.600 postulaciones a cinco poetas, escritores y pintores para hacer este nombramiento. El nombre del pintor Diego Rivera fue elegido entre los ganadores debido a su fama como muralista en México y el mundo, con sus obras de alto contenido social entre los años 20 y 50 del siglo pasado. El próximo año, México será por primera vez sede de la Folcloreada Mundial, evento que se realiza cada cuatro años a nivel internacional y que reúne a los representantes del patrimonio cultural intangible de todas las secciones nacionales pertenecientes al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclor y Artes Tradicionales, CIOF, quienes mostrarán sus artes populares. En la Folcloreada Mundial 2016, se prevé la asistencia de alrededor de 70 países, que estarán del 27 de julio al 7 de agosto en Zacatecas, del 8 al 12 de agosto en 18 estados, donde se recibirán de tres a cuatro grupos. El programa finalizará con un magno evento el 14 de agosto de 2016 en el Zócalo de la Ciudad de México. Por su parte, el presidente en México del CIOF, Alejandro Camacho González, señala que la promoción del patrimonio cultural inmaterial por parte del Consejo en su calidad de colaborador oficial de la UNESCO tiene como propósito constituirlo en una contribución a la paz. En España, el Museo de la Evolución Humana está por cerrar este mes de diciembre la exposición temporal La Cima de los Osos, que se adentra en este espacio de la Sierra de Atapuerca, donde han aparecido cientos de restos de esta especie de miles de años de antigüedad. En la muestra se exhibe el cráneo prácticamente completo de más de 400.000 años de antigüedad perteneciente a un ejemplar de oso de Atapuerca. Además, junto a esta pieza del Pleistoceno Medio, la sala alberga también una recreación en forma de escultura de un individuo adulto de la misma especie. Esta es la primera vez que se muestra al público uno de los hallazgos más completos para conocer esta especie de oso, la Ursus deningeri. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el periodista y crítico de televisión Álvaro Cueva, quien es licenciado en comunicaciones por el TEC de Monterrey. Ha escrito miles de artículos en diversos medios impresos desde 1987 y es autor de varios libros especializados. Como jurado, ha participado en eventos como el Festival y Mercado de la Telenovela en Iberoamérica, el Festival Pantalla de Cristal en México, y el Festival de Video Universitario en Venezuela. Además de que su presencia en los medios electrónicos es constante. Bienvenido, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, Irma. Muchas gracias. Es un honor, de veras. No, gracias a ti, de verdad. Oye, pues quisiera que me platicaras un poco sobre cómo es el papel actual de la televisión de la educación frente a las tecnologías de información y comunicación. Es decir, ¿se complementan? ¿Se contraponen? Mira, estamos en un momento muy especial de la historia de la comunicación en el mundo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con internet, redes sociales, tiene un peso bárbaro. Pero no debemos olvidar lo demás. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, los medios tradicionales siguen siendo los más influyentes, los más poderosos, los de mayor penetración. Y cuando estamos hablando de algo con un valor tan, 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 pero tan grande como la educación, pues precisamente hacia ahí es a donde tenemos que ir. El caso de tecnologías, el caso de redes, el caso de internet, es un muy buen complemento. Y en algún momento será una pieza, bueno, clave. Hoy tenemos que jugar en equilibrio y hoy, sobre todo, tenemos que respetar, tenemos que participar en ambos lados. Sí, van de la mano, ¿no? Claro. Bueno, y de la diversidad de todos los géneros que existen de educación, ¿cuál crees que es el que encaja más en el concepto de televisión educativa? Absolutamente todos los formatos que se utilizan en la televisión pueden y deben ser utilizados por la televisión educativa. Ojo con lo que estoy diciendo porque hay personas que le tienen miedo a los reality shows, que le tienen miedo a los talk shows, a las telenovelas. Y estos formatos que apoyan géneros muy específicos son, tal vez, los que más tendríamos que estar trabajando para filtrar estos contenidos que tanto nos interesan, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con educación. Sí, claro. Usar todas las herramientas para... Tú sabes, por ejemplo, el gran poder que tenían las telenovelas educativas que hacía Miguel Sabido en los años 70, las que se llegaron a hacer a principios de los 80. Imagínate todo lo que podríamos hacer con telenovelas didácticas hoy. Y aunque la gente diga, no, es que la telenovela va de salida y la serie... No. Perdón, pero no. La telenovela sigue siendo la gran reina de la influencia en nuestro país y en muchos países del planeta. Yo quisiera que a esas alturas del siglo XXI retomáramos eso. Regresáramos. Pero además, con los beneficios que tenemos hoy. Porque hoy producir es más barato, porque hoy tenemos otras tecnologías. Está más fácil, sí. Sí, y además, hoy tenemos una libertad de expresión que no teníamos en los años 70. Y no hablo nada más de México, hablo de todo el mundo. Entonces podríamos conseguir cosas fabulosas. Más información, más todo, claro, sí. Y me encanta que toques el tema de información porque yo creo que es algo que necesita toda la gente. Informarse, informarse desde cómo usar las tecnologías hasta... Para la educación, sí. Cómo cuidarse y cómo ser mejores seres humanos. Sí. Bueno, te voy a cambiar tantito el tema. Claro, claro. ¿Cuáles son las diferencias entre los conceptos de televisión educativa que hay aquí en México respecto a todo el mundo? ¿Y cuáles son? Ya ves que se cambia el concepto. No sé si tengas algún ejemplo que nos pueda dar. Mira, he tenido el privilegio de viajar a diferentes festivales y a diferentes encuentros donde hay investigadores de todas partes del mundo. Y, por supuesto, intercambiamos opiniones. Yo participo desde una perspectiva muy peculiar porque yo soy crítico de televisión. Sí. Entonces, digamos que yo les llevo un complemento a lo que ellos hacen y el resultado es muy interesante. ¿Qué ocurre? En todas partes del planeta la educación es prioridad. Pero nosotros, y hablo de América Latina y hablo como ya muy específicamente de México, nos quedamos como en una realidad distinta. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros hemos avanzado a otro ritmo respecto a las otras regiones del mundo. Entonces, cuando hablas de educación en México, tal vez hablas de cosas que no necesariamente son las que se manejan hoy en Corea, que no necesariamente son las que se manejan hoy en Europa del Este. Y ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos porque tenemos que esforzarnos más para ponernos al día. Sí, claro. Finalmente es educación. Finalmente es una invitación al progreso. Pero sí tenemos que comenzar a variar el menú y sí tenemos que actualizarnos si al final queremos llegar todos al mismo punto. En otros países, la televisión educativa tiene un peso grande dentro de la sociedad. Sí. ¿A qué me refiero? A que hay contribuyentes que pagan impuestos por televisión educativa. A que hay grandes empresas públicas como BBC que generan contenidos que no le piden nada a los de HBO o a los de AMC o a los de Showtime en calidad y en éxito económico que finalmente son empresas, y llamémosle a empresas entre comillas, educativas, culturales. ¿Y dónde están las nuestras? ¿Y dónde están nuestras producciones tipo BBC? Y estoy hablando como de casos muy concretos porque si te vas a Asia, por ejemplo, te puedes encontrar en Seúl cosas insólitas para nosotros como que los medios educativos le dan dinero a los medios privados para que hagan música pop. Sí, ¿no? Cosa que aquí no sucede, ¿verdad? ¿Y por qué música pop? Porque con la música pop tú le llegas a más gente y obviamente lo que a todos nos interesa en educación y cultura es llegar a más gente, ¿no? ¿Qué valores de producción resaltarías de la televisión educativa aquí en México y Latinoamérica? Yo admiro mucho a la gente que trabaja en televisión educativa en México y en general en toda América Latina porque son guerreros. Trabajamos, y me incluyo, con muy pocos recursos económicos, pero a pesar de eso generamos contenidos de primera línea y vamos a la vanguardia en muchas situaciones editoriales, que son las que no necesariamente se ven en pantalla, ¿sí? Son las que están ahí, pero que a lo mejor no se traducen en una escenografía bonita, en una cámara robótica que da vueltas en el aire, que está controlada por hélices que tú estás moviendo desde no sé dónde. Pues no, no tenemos eso, pero tenemos gente educada, preparada, de la mejor, que ahí está todo el tiempo y ese es un valor que no encuentras en ninguna otra parte, ¿eh? De repente me tocan lugares como Japón que no dan crédito cómo trabajamos los mexicanos. Porque aquí, o sea, vamos a decirnos la verdad, si tú tienes que dejar de comer porque tienes que continuar con el programa, pues déjase comer, no pasa nada, y te quedas sin dormir. No, 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 allá, pero ¿cómo vas a hacer eso? Así corte, no, ¿cómo? ¿Sí? Y es una cuestión cultural y es una cuestión que habla desde nosotros muy bien de nuestras ganas de hacer, de nuestras ganas de avanzar. El esfuerzo, ¿no? Más que nada. Y en el resto del mundo lo que más vale es la gente. Entonces, estamos bien. Yo creo que lo que tiene que medir a la televisión educativa en el futuro es lo mismo que mide hoy a la televisión privada. El éxito traducido en audiencias. Tu programa en televisión educativa tiene que tener la misma audiencia que el noticiario más importante de la cadena nacional privada más vigorosa. Solo así vamos a decir, ándale, estamos bien, estamos de igual a igual, ¿sí? Y tenemos que llegar a ese punto, ¿eh? Es fabuloso cuando tú viajas y escuchas a los franceses. Hablar de arte. Pero te dicen así, mi televisión. Entonces tú la comienzas a analizar y dices, es que es muy distinta. Y ellos te empiezan a dar argumentos. Y es como un orgullo patrio, una cosa tan hermosa. Y luego, tristemente. ¿Aquí en México? No, en México y en general en América Latina, tú llegas y, oye, y tu televisión pública, no, ni la veas. ¿Cómo que me dices? Además, tú la estás pagando con tus impuestos. ¿Por qué me dices que no la veas? Es como si estuvieras tirando el dinero. No seas tonto. Pero bueno, hazlos entender. Soy un gran consumidor de los contenidos educativos que muchas instituciones están produciendo para la Internet. Porque obviamente me interesa el tema. Sí. Y son muy buenos contenidos. Y son buenos contenidos en fondo y en forma. Porque en Internet hay otras reglas. Ahí lo del presupuesto no pesa tanto. No pesa casi nada. Pero te tengo malas noticias. El impacto de esto que es tan bello, es mucho menor a que tendrían si tuvieran, por ejemplo, una señal a la par. Ya no digas del canal de las estrellas, de Canal 5, de Gala TV, de estos canales nacionales que a lo mejor no son el número uno, pero que tienen poder. Porque, pues sí, en Internet muy lindos, o sea, ciertos grupos lo ven, pero la tele abierta llega a todas partes. Por lo menos en mi generación la gente prefiere mil veces verlo en una tele, que es para eso, que en Internet que se traba, que, bueno. Qué interesante que me lo digas porque hay una especie como de pose donde ahora la gente te dice, no, es que yo todo lo veo en Internet o en un sistema como Netflix o, claro, video o veo. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque tú eres una persona que puede pagar eso y que tiene acceso a una señal lo suficientemente poderosa para que las transmisiones no se interrumpan y porque además sabes consumir eso y todo. Pero tú eres, punto y aparte, tú eres un privilegiado económico, educativo y social. El resto de la población no. Y negarle la educación al resto de la población está como feo, ¿eh? Sí, está feo. Entonces, hagamos Internet, triunfemos en Internet, pero luchemos por triunfar acá también. Sí, en las dos, pero más que nada acá, claro. ¿Algo más que desees agregar para nuestro público de Horizonte Iberoamericano? Sí, yo primero que nada quiero felicitarlos por estar aquí, por sintonizar esto, preocuparse por esta clase de contenidos, porque eso se tiene que hacer. Es de veras, para mí, muy, muy grato. Pero también hay una cosa que yo quiero pedirles. Ayudemos a los medios educativos, ayudemos a los medios culturales. ¿Cómo? Haciéndoles ruido. No nos cuesta nada, cuando estamos en Twitter, cuando estamos en Facebook, recomendar un programa de televisión de estos, poner un link con la página de Internet que tiene tal concepto. No nos cuesta nada. Y al final, todos, todos vamos a salir ganando. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, estuvo muy interesante la plática y vamos a seguir tus consejos. Muchísimas gracias. Un equipo internacional de lingüistas asegura que los idiomas suenan de forma diferente debido a las condiciones climáticas y medioambientales de las zonas donde se hablan, publicó la revista Newsweek. Según el estudio, que fue presentado en el 170 grados, Encuentro de la Sociedad Acústica de Estados Unidos, los idiomas de las poblaciones que viven en regiones con grandes bosques tropicales y clima cálido, suelen tener más vocales y sílabas simples, debido a que tanto el aire caliente como la vegetación provocan que la transmisión de los sonidos de frecuencia más alta, los que se crean con las consonantes, resulte más difícil. Del mismo modo, las zonas montañosas también influyen sobre la estructura de la lengua, pues las culturas de esas áreas también hablan con más vocales y sílabas simples. Los jóvenes Marcelo Oliveira y Poliana Mascareñas resultaron ganadores en la última edición de la Feria de Ciencias y Matemáticas de Bahía Fesive en Brasil, con un casco salvavidas que no permite al motor de las motocicletas encenderse si el conductor no lleva puesto el casco. El proyecto surgió como resultado de las investigaciones sobre la falta de seguridad en el transporte y tiene el objetivo de ofrecer una mayor seguridad para los motociclistas al disminuir las posibilidades de accidentes, así como crear conciencia sobre el uso del equipo de seguridad del vehículo, explicó Oliveira, estudiante de primer año del instituto. El dispositivo se coloca en el encendido del motor y en el interior del casco y está interconectado a través de una transmisión de radio. Con el propósito de identificar, cuantificar y proporcionar información científica de calidad sobre los aspectos más relevantes del impacto de cambio global y climático en ecosistemas costeros sensibles de México, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología puso en marcha el Observatorio de Cambio Climático y Global Costero en Mazatlán. El proyecto busca sentar las bases metodológicas para detectar cambios significativos en las condiciones ambientales, como el aumento del nivel del mar, de la temperatura, la acidificación y la disminución de oxígeno, que pudieran repercutir en actividades como la pesca, por ejemplo. Se trata de un modelo que extenderemos a las dos unidades foráneas del Instituto, Ciudad del Carmen y Puerto Morelos, para tener tres puntos estratégicos, Golfo de México, Caribe y Pacífico, donde podamos observar qué ocurre en realidad, explicó Joan Albert Sánchez Cabeza, responsable del proyecto Cambio Climático y Global. Uno de los eventos cinematográficos más importantes en España está muy próximo a realizarse, y ahora incorporará algunas novedades. Estos son los detalles. La edición número 21 del Premio Cinematográfico José María Forqué, organizado por EGEDA, tendrá lugar el próximo 11 de enero en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, España. EGEDA es un organismo sin fines de lucro que creó este premio en 1996, a fin de difundir y promover la industria audiovisual e impulsar la figura del productor. En las 20 ediciones celebradas, ha premiado y reunido a los más importantes profesionales del sector e inaugura la temporada de Premios Cinematográficos en España. Además, este año se crea el Premio al Cine y Educación en Valores, un galardón concedido por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD y que nace para reconocer a aquellas producciones que transmitan valores positivos a la sociedad. La cinta ganadora se conocerá el día de la gala. Entre las categorías que este premio reconoce se encuentran Mejor Largometraje Español de Ficción, Mejor Película Latinoamericana, Mejor Documental y ahora añade también la categoría Mejor Cortometraje. Las películas que compiten en esta premiación igualmente lo harán junto con el resto de las obras producidas en los 23 países de Iberoamérica en la próxima edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano que se celebrarán en Punta del Este Uruguay. En Valencia, a la sartén se le llama paella. De ahí viene el nombre de uno de los platillos españoles más famosos. Los invito a conocer más de la paella en el siguiente collage. El Cine Iberoamericano La Cine Iberoamericana La Cine Iberoamericana ¡Gracias! 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 Por hoy el tiempo se nos ha terminado les agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente en Horizonte Iberoamérica Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano.edu.mx Todas sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Y esperamos que nos vean en nuestra próxima emisión de Horizonte Iberoamericano. Se despiden de ustedes Deyanira Rivera y Raúl Torres. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!